¿Por qué te metiste en el libro con el que ganaste el Primer Libertador? No muy común en estos tiempos y, como te decía, logra conmover porque nos pone en una disyuntina. Estamos funcionando de una manera y evidentemente estás marcando en el territorio latinoamericano falencias, algunas victorias, pero también la necesidad de encarar la visión de América Latina desde otro punto de vista. Bueno, en realidad es un intento de querer hacerme cargo no solamente de un problema existencial, sino de una temática que empecé a trabajarla desde mediados de la década del 80, pero que, pensándolo bien, viene desde el 60, porque, usted sabe, en Bolivia no solamente hubo la revolución del 52, sino que inmediatamente después de ello, aparte de que fracasó esa revolución, se vino lo del Che. Cuando pasó lo del Che, yo tenía como ocho años, ¿no? Siete años, algo así, ¿no? Y, bueno, yo era muy chamaco, pero era algo que se respiraba en el ambiente y, bueno, ahora hay mucha evidencia como para pensar de que pudo haber ganado, pero ahora entendemos de mejor modo por qué es que fracasó todo eso. Pero lo que nos pegó mucho fue el fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó? Habiendo condiciones para que ganara por eso. Y después de ello hubo inmediatamente otra guerrilla, la de Teoponte. Eso fue una carnicería, ¿no? Porque el ejército boliviano estaba bien preparado. Y después de eso hubo otra guerrilla más y fue peor todavía, ¿no? Entonces, fracaso tras fracaso tras fracaso. Y después de eso hay el gobierno del compañero hermano Juan José Torres entre el 70 y el 71. Yo igual era niño, pero nosotros respirábamos la política como se respira el aire. Yo me acuerdo muy bien de esa experiencia. De la Asamblea Popular, del famoso co-gobierno, ¿no? Me acuerdo de todo eso. Y en ese entonces hubo el primer congreso nacional. No se llamaban pueblos originarios, indígenas. Y de pronto en la ciudad yo veo indígenas que jamás había visto, o sea, ni encuentros ni en nada, ¿no? O sea, realmente así, de verdad, pues. Digamos que había tenido casi muy poco contacto con occidente. Fue un impacto impresionante para mí. Y era una época en la cual todavía, estoy hablando del 70, a los indígenas que venían del área altiplánica, más allá de un mercado que estaba cerca del barrio donde yo vivo, no bajaban, al centro de la ciudad no entraban. O sea, yo vivía de todo eso, ¿no? Y fracasa. En esa paleta dice, Juan José Torres llega al gobierno, había golpe de Estado democrático. O sea, no todo golpe de Estado es antidemocrático, por decir, ¿no? Porque tiene la capacidad de estar impresionante. Y hay otro golpe de Estado, el de Banzer, que es del derecha y que traen a todo. Y también eso, y no sé, como otra vez salió el ejército a las calles y no, no, no. Bueno, después de eso todo el tiempo de la dictadura. Yo vi todo eso. Ese víto, la escasez, todo, todo eso. Bueno, y después de eso, ¿cómo se recupera esta democracia? 77, 78. Estábamos hablando hace ratito de la experiencia de la Domitila y otros compañeros más, ¿no? Y el 79, en noviembre del 79, la derecha, en este caso los militares, quieren golpear el proceso democrático. Y yo ya estaba en la universidad. Ya tenía, estaba en pleno proceso de promoción política. Veo cómo el pueblo sale a las calles y derrota al ejército. ¿No? Y en ese entonces vivíamos, siempre digo, es un ambiente en el cual la gente juraba que estábamos a la vuelta del socialismo. Estoy hablando de noviembre del 79, ¿no? La masacre de Todos Santos, que se llama. ¿Moviembre de? 79. ¿No? Entonces, después de ese periodo de Estado, o sea, ahora sí la vamos a hacer, el socialismo, todo eso. Después de una acumulación de memoria histórica, luchas, todo eso. Y de pronto aparece Julio de los 80. Viene el golpe de García Mesa y destruye todo eso. ¿No? Entonces, de pronto, todo un diagnóstico que teníamos de la realidad, de que estábamos a la vuelta de la revolución, se viene al piso. Lo que estaba a la vuelta de la esquina era la contrarrevolución. Y fue una masacre, pero un destruir, digamos, toda una acumulación histórica, de memoria, política, cultural, etcétera, etcétera. El hecho de destruir por el gobierno de García Mesa el edificio de la Central Obrera Boliviana era simbólico de ese intento. Así, vamos a destruir todo eso para que estos desgraciados nunca más se paren. Era más o menos esta la cocina. Entonces, existencialmente, es la pregunta de, ¿por qué hemos la empezado? ¿Por qué hemos la empezado? Con un pueblo altamente combativo, con alta conciencia política, solidaria, estaba dispuesta a dar la vida por los demás. Y con la experiencia de más del 52. Exactamente. ¿No? Entonces, así, ¿por qué? Es ese. Yo siempre digo, ¿no? Cuando, por las grandes preguntas, la razón palpita como si fuese un corazón, la razón está preparada para pensar. ¿No? Pero para que suceda eso, tiene que estar uno en un acontecimiento existencial que sea capaz de producir eso. De producir eso. Esa experiencia constitutiva. De constituir al cerebro como si fuese un corazón. ¿No? Y no, digamos, meros argumentos lógicos racionales, por decirlo. Entonces, yo ya estaba estudiando sociología. Antes estaba estudiando arquitectura. Ahí es donde tuve mi formación política con los compañeros. Pero yo quería entender que había pasado. Por eso me cambié de carrera a sociología. Entonces, bueno, es la ciencia de la sociedad. Es la ciencia, es la productividad del conocimiento verdadero. Entonces, ahí vamos a conocer lo que sea la verdad. Ya teníamos nuestra formación, nuestra lectura, disciplina de partido, todo tipo de cosas. Entonces, me meto sistemáticamente a pensar el problema del método, la reflexión metodológica. Y justo ahí, en esa coyuntura, la sección mirista del gobierno de la UDP, que había llegado al poder entre el 82 y el 85. Fue un desastre eso. Se hacen una pregunta, repensando el país. ¿No? Y escriben varios artículos y publican un libro en el cual, bueno, la situación antes del 80, política económica y cultural, era distinta que después del 82. Entonces, bueno, había que repensar eso. Dicen, repensando el país. Pues yo, desesperado, raso, compro el libro y leo. Y no había ni siquiera una definición respecto a lo que significa pensar. Y, bueno, pues pensar quiere decir, ya hemos pensado, ahora vamos a volver a pensar. Peor. ¿No? Y presuponía ese libro que la gente ya había pensado. Y ahí se veía que esa gente que escribió ahí ni siquiera habían pensado el país. ¿No? Entonces, con esa sospecha yo digo, no, este problema es más, más, más que el del método. Porque todo el mundo se aprendía como logra el método de la teléctica, el santo concreto, etc. Hasta hacíamos, teníamos clases al respecto, hacíamos exámenes y aprobábamos con 10, etc. Pero, digamos, más allá de eso, hacer una reflexión respecto a la realidad, ¿verdad? Nada. O sea, ahí me doy cuenta de, por intuición, de las falencias de la ciencia social. Y ahí justo conozco la obra de Hugo Semino, este epistemólogo que le digo, de origen chileno. Y entonces, él estaba justamente en este tipo de procesos, producto de la experiencia chilena del 70, 73. Y él estaba avanzado. Me impactó mucho. Dije, no, yo me pongo a trabajar con este cuantos. Entonces, este, él daba clases en el Colegio de México. Entonces, yo le digo, maestro, aquí no hay maestro, o sea, en Bolivia, ¿no? Entonces, yo me voy a ir con usted, ahí va a pasar su discípulo. Y yo le digo, sí, sí, cómo no. Llego a México. En el Colegio de México me doy cuenta que el problema no es de la ciencia social boliviana, sino latinoamericana. En el Colegio de México, bueno, estaba, en el 88, en México, estaba lo mejorcito de trayectoria latinoamericana. Pesos, pesados. Yo me iba disciplinadamente a cursos, presentaciones de libros, seminarios, diálogos, etcétera, etcétera. Dije, no, la cosa está más cañona todavía. Y justo ahí conozco a Duce, que está haciendo seminarios sobre Marcos. Y yo digo, no, tengo que pasarme la filosofía. Y entonces yo ya estaba anoticiado de que un tal Heidegger había escrito un libro que se llamaba ¿Qué significa pensar? Yo quería pensar, quería aprender a pensar, ¿no? Que lo que era la realidad. Y no había ningún, en la Facultad de Filosofía no había libro. ¿No? Y lo encontré en la biblioteca de Flaxo. ¿No? Este, usted sabe, René Zabaleta fue director de Flaxo. Y durante su gestión, él equipó la, ¿cómo se llama? La biblioteca, más o menos bien. Todavía estaban los coletazos de su encuentro ahí. ¿Qué significa pensar de Heidegger? Y no, pues. Y no lo prestaban. Tenía que ir ahí a leer, a leer, a leer. Y ahí empecé, así, a meterme así. ¿Qué significa pensar? ¿No? O sea, ¿cuándo acontece esto que se llama pensar? Y, bueno, dice Heidegger, pensar solamente acontece cuando la razón se pone a tematizar lo que es grave. Porque solamente lo grave da que pensar. Pero lo que da que pensar al pensar es lo gravísimo. Entonces tiene que ser gravísimo algo. Y no algo para mí o para mi familia o mi pueblo de cultura, sino para todos. Cuanto más radical es la gravedad, ahí aparece lo que se llama pensar. Entonces dije, no, pues esto es mi trabajo. ¿No? Entonces para mí en ese entonces lo gravísimo. En Heidegger no pensamos todavía. O estamos dejando de pensar. Eso era, digamos, en Heidegger. En mi caso era, ¿por qué somos incapaces de realizar las utopías? ¿Por qué justamente cuando está en condiciones de posibilidad de realizarse la utopía, se vuelve antiutópica? Se retrocede muchísimo. Sí, muchísimo. Entonces, en ese estaba ya trabajando por ojo. No, le estoy hablando 88, 89, 90. Con ese tipo de preocupaciones, ¿no? Lo todavía no. La conciencia anticipadora. Lo que significa pensar desde el futuro, el presente. O sea, desde las posibilidades, desde lo que podría ser todo eso. Y seguías relacionando eso, ya no solo con Bolivia, sino con América Latina. Bueno. O sea, la idea... Empezó Bolivia. Sí. Pero de pensar para descubrir el fracaso de las utopías, no solamente en Bolivia, sino que... Era latinoamericano. Hay un diálogo, hay una reciprocidad, hay un impacto, hay una interrelación, etcétera, etcétera. Entonces, se me van a organizar a seminarios de pensamiento latinoamericano o de pensadores latinoamericanos. Yo estaba bien metido ahí, digamos, como para tener un diagnóstico, todo eso. Y México es más o menos una pequeña metrópoli desde la cual se pueda tener cierto tipo de visión de lo que sea la realidad, ¿no? Entonces, eso me permitió tener más o menos un diagnóstico. Eso hasta el 90-91. ¿No? Entonces, Dussel, bueno, el 89 se acababa de caer el muro de Berlín. Yo me acuerdo bien, el 89, no se acuerda si fue marzo o abril, cuando la plaza Tiananmen, ¿se acuerda usted? ¿No? Yo estaba atento a todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿se acuerda cuando sale el ciudadano este que tiene todo eso? Sí, el tanque. Sí, y recuerdo un artículo de Rosana Rosandra, ¿ustedes la conocen? El manifiesto. Entonces, ella decía, no, no van a disparar, no van a disparar. ¡Qué es que ha sido del pueblo! ¡El grito popular chino! ¡No van a disparar! ¡Va a acontecer la democracia! Y que los arrasen. Y, mesesitos después, se cae el muro de Berlín. Yo vi todo ese proceso, ¿no? Y, fíjese, eso fue el 80-91. El 90, ex-alumnos del seminario de Marx, de Dussel, les decían, doctor, ¿ya para qué Marx? Ya no sirve Marx. ¡Abandone Marx! Se en plena crisis, la gente pasándose del otro lado, empezando a desenvolver sus libritos de Popper. O sea, parece que Popper tenía nomás razón, ¿no? Así, ex-isquierdo. Yo los puedo señalar con nombre y apellido, porque yo los he visto, yo los he escuchado. ¿Cómo envergonzantemente han denunciado a principios, gracias a los cuales han sido gente famosa, títulos, libros, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno piensa existencialmente los problemas, no lógicamente, no teóricamente, sino existencialmente, no es una moda. O sea, cualquier cosita no la afecta. Y este problema, nosotros, era, ¿no? Entonces, continuamos con el tema. Y justo ahí, Dussel empieza el diálogo con Apple, ¿no? El problema de, bueno, el giro pragmático. Y yo, participé del seminario, presento un paper, un ensayo, que después de un año de recepción de su obra, lo leemos, lo discutimos con Apple. Y Apple me dio lo que se dice en México una revolcada, ¿no? Pero, me demostró de que yo no sabía argumentar. No tenía conceptos, no tenía categorías con las cuales era inteligible mi problema. ¿Cuál era mi problema? Y ahí está en el texto, porque está publicado. No me estoy inventando. ¿Qué significa pensar desde la comunidad andino-amazónica? Ahí está. El 90. En parte, son pioneros respecto del tema. Porque Apple parte de la comunidad ideal de comunicación, ¿no? Es una formalización, la parte de la cual deduce las condiciones ideales del diálogo, etc. ¿No? Yo, o sea, bueno, pues ese no es mi tema. Mi tema es que significa pensar desde la comunidad andino-amazónica. Porque cuando yo estaba en sociología, yo vi el fenómeno este de gente de izquierda que se da cuenta, por su problema generacional, se da cuenta que el discurso de izquierda estándar no funciona. El discurso de izquierda estándar no funciona, ¿no? Entonces, exagerando el 84, pero debe haber sido el 83. De los 180 alumnos que éramos de la carrera de sociología, como 150 se indigenizan. Y ahí es el contexto en la cual surge la obra de Silvia Rivera. O sea, yo veo a varios compañeros que vuelven literalmente a la comunidad, ¿no? Y yo, o sea, yo vi todo ese proceso. Yo les decía, pero ¿para qué? Si eso es premoderno, ya está superado. O sea, yo era también negrosénte, ¿cómo puedo estar diciendo? Pues, ¿para qué? Si eso ya está superado. Es premoderno, es precapitalista. Ya está superado. Y de pronto, en este diálogo con Apple, yo me doy cuenta que la única forma de empezar a pensar en sentidos radicales partiendo de lo propio. Porque también antes había tenido otro maestro, se llama Eduardo Nicol, a quien admiraba muchísimo. Él produjo su propio sistema filosófico. Entonces, yo llegué cuando él ya estaba retirado de la universidad y le dije que quería ser solo uno. Y me decía, no, usted llegó tarde. Y yo le digo, pero, pero me dice, usted puede venir a mi casa y podemos hablar de filosofía. Y empezó a dar una clase. Entonces, yo le decía, pues, ¿cómo uno puede pensar de modo radical? Entonces, yo le decía, bueno, el pensar es radical. Y es radical cuando parte de las raíces. Porque en las raíces está el principio. Y los principios, y hacía un giro, están en Grecia. Hay que partir de ahí. Y decía, sí, decía, ¿no? Entonces, me iba a la casa, decía que partir desde la raíces del principio. Y hacía el giro. Y nunca veía a los griegos. Siempre veía a los aymaras. Y hasta a los puquindas, ¿no? Decía, ahora ve. Otra vez, contradicción existencial. Entonces, yo dije, hay que partir de esto. De esto voy a partir. Entonces, fue que dije, bueno, voy a empezar a pensar desde el núcleo a partir del cual se puede elaborar otro tipo de pensamiento. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. En Occidente, existe una concepción respecto a lo que sea la comunidad, ¿no? Que tiene poco o nada que ver con el concepto de comunidad en el mundo andino-amozónico. Y este concepto tiene un contenido epistemológico bien profundo. Porque tiene que ver con lo que se puede deducir acerca del conocimiento. Por eso digo, tiene un contenido epistemológico impresionante. En el mundo occidental, moderno, la relación de conocimiento es sujeto-objeto. El ser humano es el sujeto y todo lo que no es humano es objeto. Es más, hasta lo que es humano se puede convertir en objeto del conocimiento. Como la sociedad o la economía o la política. Y todos los tesistas, ¿no es cierto? Dicen, ¿cuál es tu objeto de investigación? Entonces, todo hay que convertirlo en objeto para poder ser conocido. En el mundo andino, no. Conocimiento quiere decir aruskipaña. Aruskipaña quiere decir autoconocimiento. Pero autoconocimiento no quiere decir individuo que se conoce a sí mismo. Quiere decir conocernos en comunidad. Eso quiere decir que yo me conozco cuando te conozco. ¿No? Y tú te conoces cuando me conoces. Pero, ¿cuándo nos conocemos? Cuando hay intimidad. Por eso aruskipaña quiere decir, yo te confío, tú me confías. ¿No? Entonces, cuando tú estás en confianza conmigo, yo estoy en confianza contigo, podemos hablar libremente. Podemos exponer nuestra intimidad para que nos conozcamos como somos. Entonces, la primera condición para el conocimiento en el mundo andino es que no le constituya el interlocutor en objeto. Tengo que reconocer su dignidad de sujeto. Es más, tengo que elevarla al ámbito de lo digno, de lo respetable. ¿No? De tal modo de que el otro se pueda reconocer como respetado por el interlocutor como para poder abrirse. ¿No? Y para que se pueda dar eso, lo primero que hay que hacer es pedir permiso. En el mundo occidental, cuando queremos conocer algo, ¿cuándo pedimos permiso? Porque todo, especialmente la naturaleza de ese objeto. O sea, por eso tiene consecuencias epistemológicas completamente distintas. Yo expuse eso. Y está en el paper ahí, ¿no? Pero me dieron una revolcada tremenda y ahí me di cuenta de que no tenía ni conceptos ni categorías con las cuales hacer inteligencia. Dije, tengo que partir de cero. Y a eso me dediqué toda la década del 90. Me hice la digestión del pensamiento contemporáneo para producir la inteligibilidad. La posibilidad de que pueda exponer lo propio en un lenguaje más o menos inteligible. Entonces, el texto con el cual empiezo todo eso, ahí en el librito se llama, se llama una crítica de la Revolución Latinoamericana. Lo terminé de escribir en los primeros minutos del 2000. Dije, ahora yo voy a sistematizar de una vez todo eso. Escribí el bordador original y ahí por primera vez, para exponer lo que expongo, no necesité apoyarme en nadie. Ya es partir de lo propio. Entonces, ya dije, parece que ahora sí ya puedo decir lo propio con lenguaje propio. Y ya estaba surgiendo el pensamiento de colonial, estaban metidos ahí. Y ahí todavía no hago uso de eso porque todavía no necesito. Entonces, ya se veía venir. Entonces, es producto de todo esto el haberse metido a la pregunta. Pero, digamos, yo siempre digo, ¿no? Uno no parte de las preguntas. Cuando las preguntas son de adeveras, uno arriba a las preguntas. O sea, yo arribé a la pregunta de qué significa pensar desde América Latina. En ese marco, ¿por qué crees que la izquierda latinoamericana cuesta tanto entender el tema del colonialismo? O sea, se expresa como una consigna, la cosa anticolonial. Sí. Pero no se reconoce en sí mismo, ni como colectivo, ni individualmente, el nivel de colonización que sufrimos. Y que incluso nos cambia el pensamiento desde la izquierda. Sí. Porque, bueno, para explicar esto yo utilizo el marco categorial de Apple. ¿No? No solamente nuestra izquierda, sino la ciencia social en general, pero especialmente nuestra izquierda, está atrapada en el paradigma de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿De la? De la conciencia. ¿No? El paradigma de la conciencia empieza a ser cuestionado después de la zona de la guerra mundial por Apple. El maestro es Apple, no es Habermas. Habermas es el difusor o el... No, pero no es el maestro. Bueno, Apple se da cuenta durante la segunda guerra mundial, igual a otra experiencia existencial, ¿no? Él se da cuenta de que Europa va de guerra en guerra por el tipo de conciencia que ha producido la primera y la segunda modernidad. Que es el paradigma de la conciencia, que es la certeza del individuo, ¿no? Es cuando yo me pongo a pensar en la realidad o en las ideas o en los problemas, pero yo, en tanto que yo, yo. Es una individualidad que cogita, o sea, que piensa desde sí mismo. Y cuando llega a una conclusión, cree que eso es verdad, especialmente si es lógico, ¿no? Entonces, produce ese tipo de subjetividad, la subjetividad de la certeza del individuo, ¿no? De que yo soy suficiente para conocer o por autoconocerlo, ¿no? De que nadie puede decirme en última instancia si estoy bien o mal, excepto mi subjetividad. Esto que mucha izquierda alguna vez decía, que me tiran la pata horriblemente. Decía, yo no tengo que dar cuentas de esto a nadie, eso salvo a mi conciencia, ¿no? O sea, pongo en suspensión todo, ¿no? Eso quiere decir el paradigma de la conciencia. Entonces, el problema está en que supuestamente eso es universal, eso no es universal, eso es local, eso es temporal. Ese es un tipo de subjetividad que produce la modernidad, que lo constituye a uno en un sujeto y al resto en objeto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el problema del conocimiento es la relación sujeto-objeto, lo problemático es el objeto, no el sujeto. El sujeto, por principio, está bien, ¿no? Y el objeto, ese es el problema, ¿no? Por otro lado, el paradigma de la conciencia quiere decir de que las ideas son veras ideas, ¿no? Si no, vienen por aquí, entran por allá, las utilizan su hermano instrumentalmente, las puedo sacar, las puedo acumular o cambiar. Y no me afecta básicamente mi corporalidad en el sentido de su objetividad. Falso. Las ideas constituyen materialmente el modo de operar del cerebro, ¿no? Cada vez que uno dice, ay, ay, entiendo, está haciendo sinapsis. Y no entre una neurona y otra neurona, es entre grupos neuronales. Y cuando un tipo de conocimiento repite varias veces, ese tipo de conexión de grupos neuronales los va solidificando, 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 solidificando. Tal es así que formas de pensamiento al final se convierten en formas de ser y de existir. Siempre pongo el ejemplo del filamento de un cablecito, ¿no? Cuando alguien dice primero, ay, 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 ahora entiendo, es un cablecito delgadito. Cuando repite n veces ese conocimiento, se vuelve un cable, una conexión neuronal gruesa, así como un cable de bronce, de cobre, ¿no? Tal es así que está difícil cambiar, ¿no? Entonces, la modernidad ha producido la idea de que lo que produce la modernidad es lo verdadero. Entonces, cuando un sujeto se apropia de ese conocimiento, ¿no? Y se, entre comillas, se comprueba empíricamente que tiene que ver con la realidad, ¿ya? Es el sujeto de la iso. O sea, nunca más lo vas a cuestionar. Entonces, supuestamente, 500 años de historia moderna han confirmado un tipo de conocimiento, o sea, un tipo de subjetividad. Entonces, cambiar eso está difícil. Ahora, se ha naturalizado de tal modo, se ha subjetivado de tal modo, ¿no? En el lenguaje de Marx, ahora decimos, que se ha fetichizado. Se ha fetichizado quiere decir acá que algo que es producción humana se ha vuelto natural o divino, ¿no? Entonces, ahora se cree o se piensa que lo que individualmente se produce o grupalmente se produce como conocimiento es el conocimiento. Y eso es falso, ¿no? Entonces, cuando, producto de la formación de generacional, de generaciones de jóvenes de izquierda o de gente de izquierda, devienen en cierto tipo de prácticas que son contradichas o contradecidas por la realidad, se les cuestiona, inmediatamente es la relación sujeto a objeto. En principio, lo que está mal es el pueblo, o la práctica, o el partido, lo que sea, menos siempre. ¿No? Y es la subjetividad de Occidente. En este caso, digamos, Donald Trump, ¿no? Ellos también, han estado bien, siguen bien, siguen bien, siguen bien. El resto no. El resto es eso. El mundo está mal. Hasta la naturaleza está mal. Pero la subjetividad. Entonces, cuando nuestra subjetividad, que no es ni europea ni occidental, subsume eso como si fuese natural, es la consumación por antonomasia de la colonización, ahora subjetiva. No solamente cognitiva, sino hasta sentimental. ¿No? Entonces, eso ya no podrán entender. Porque no tienen horizonte a partir del cual se pudiese entrar en discusión y encuestionamiento. Porque lo que hace la racionalidad moderna, cuando se desarrolla, es deslegitimar, poner en caducidad todo lo que no es moderno. En este caso, todo aquello que proviene de los pueblos originarios. O sea, los descualifica de tal modo que aparece irracional querer siquiera atreverse a pensar desde esa otra perspectiva. Entonces, en ese sentido, el presidente de izquierda criticó, está fetichizado también. Es lo que estamos trabajando ahora en la teoría del fetichismo en Marx. El máximo del siglo XX pensó que el fetichismo de la mercancía le había llegado a la capital y se quedó ahí. No, eso ha continuado, ha continuado, ha continuado. Hoy por hoy, la racionalidad moderna está fetichizada. Quien afirma ser moderno está fetichizada. Y ahora, yo contesto en Marx, te lo voy a mostrar muy bien todo eso. ¿Cómo salimos del fetichismo de la racionalidad moderna? O sea, ¿cómo podemos ver a la realidad desde otro marco de racionalidad? Cuando desfundamos todo este tipo de fundamentación de la racionalidad moderna. ¿Cómo podemos desfundarla? Cuando tenemos la posibilidad de mirarla a ella, observarla a ella desde otro marco de cosmovisión distinta al de la modernidad. Entonces, sí podemos darnos cuenta que no es natural, sino que, bueno, no es solamente una profesión humana, sino que es constitutivamente, adversa, éticamente hablando. Hoy estamos viviendo un momento realmente complejo para América Latina en función de toda esta ofensiva de la derecha proimperialista, para definirla de alguna manera. Pero, ¿cuánto crees que hay de culpa en lo que se llamó, y que todavía se llama, y muchos lo reivindican, porque no se ha terminado con ese ciclo, el progresismo? Para que, de alguna manera, hoy esté instalado. ¿Hay culpa en el progresismo? Sí. Bueno, este... Con Ducel manejamos una categoría que se llama la falacia desarrollista. ¿No? Cuando utilizamos este concepto, lo que queremos decir es lo siguiente. Occidente, bueno, en primer Europa después de Estados Unidos, ¿no? Ha producido un tipo o idea o concepción de lo que significa desarrollo. Marx, tengo textos geniales en los cuales va mostrando cómo es que el capitalista, para poder desarrollar la capital, necesita producirlo todo con pretensión de universalidad. De lo contrario, no, no, no. Cuando produce una mercancía, está soñando con que sea mercancía, todo el mundo lo va a consumir. Hasta en otros sistemas galácticos, por decir, está soñando con eso. Entonces, todo lo está produciendo siempre en el sentido, como se llama, universal. Entonces, Europa produce una idea, una concepción de desarrollo con pretensión de universalidad. Pero, la obra de Ginkalame sirve para mostrar que lo que producen ellos es un tipo de desarrollo que se deduce del desarrollo de su propia tecnología, en este caso, europeo-medieval. Y nada más. Y el cuaderno tecnológico de Marx, de los muscritos del 61-63, sirve para confirmar exactamente eso. Que desde otros estadios culturales o civilizatorios se puede producir otra idea de desarrollo, otra concepción de desarrollo, materialmente otro tipo de desarrollo. Que lo que hace el capitalismo es desarrollar no solamente un tipo de desarrollo, sino que desarrolla culturalmente un tipo de tecnología que había producido la Europa medieval. Ahora, no es toda, sino es parte. Y, ni que se diga Estados Unidos. La falacia desarrollista consiste en pensar que esa forma de desarrollo es aplicable a cualquier otro espacio cultural, geográfico o histórico. ¿Por qué es una falacia desarrollista? Porque las condiciones históricas, económicas y culturales no son las mismas. Primero, en eso consiste la falacia desarrollista. Segundo, lo que está detrás como fundamentación en la idea del desarrollo que produce, en este caso, la modernidad, es que las fuentes gracias a las cuales es posible el desarrollo son infinitas. Y la realidad está demostrando, desde el informe de los esposos NEDO, principios de la década del 70, de que los recursos gracias a los cuales es posible cualquier tipo de desarrollo son finitos. La fundamentación ontológica es cartesiana, idealista en el pésimo sentido de la palabra. concibe al espacio social, energético, temporal, como infinitos. Ese es un modelo ideal. Ese es una utopía, en el mal sentido de la palabra. Entonces, cuando queremos impulsar ese tipo de desarrollo presuponiendo o sin cuestionar esa concepción de la realidad, estamos condenados al fracaso. Lo que decía Hegel ya, caemos en el mal infinito. No se va a poner. Tercero, para terminar de rematar todo esto, Marx lo muestra, o igual, textos geniales, excepcionales, para decir que el tipo de desarrollo que produce Europa es a costa de la producción simultánea de subdesarrollo fuera de Europa. Entonces, en uno de los últimos artículos de mí, qué significa pensar desde América Latina, yo digo, bueno, está bien, ¿no? Queremos asumir ese tipo de desarrollo, está bien, ¿no? Ahora entonces lo que hay que preguntarse es, ¿a quiénes entonces ahora nosotros vamos a subdesarrollar? Si ya no hay, ¿a quiénes? Los europeos tenían a quién subdesarrollar, a nosotros, ¿no? Esa era la condición de posibilidad de subdesarrollar, porque tiene que haber transferencia no solamente de capital, sino de riqueza, ¿no? Para que se concentre la riqueza en un lugar, como en este caso, digamos, Europa, Estados Unidos, para que haya el desarrollo a costa de nuestro subdesarrollo. Bueno, entonces nosotros ahora, ¿a quién vamos a explotar? Entonces, por eso diciendo, ¿quieres ser moderno? Búscate que no mira. Entonces ahora los indígenas, ¿a quiénes se van a buscar para dominar? Es una autocontradicción performativa. Entonces, por eso es inviable ese tipo de desarrollo. O sea, no estamos en contra del desarrollo, sino en contra de un tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, ahora, indistintamente de que estemos o no en contra, lógicamente hablando, empíricamente hablando, es no factible, por los motivos y razones que acabo de enunciar. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar lo propio. Nuestras propias tecnologías ancestrales, que presuponen otro tipo de fundamentación antológica. ¿No está hecho eso? Pues hay que hacerlo. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Vamos a suponer, en el tiempo de Platón, ¿no? Hay o no hay filosofía griega. Entonces, van a las librerías a buscar libros. No, no hay filosofía griega. Entonces, no hay filosofía griega. No, se puso a hacerla. Entonces, en el caso nuestro, no, hay filosofía andina. Van a las librerías a buscar. No, no hay. Hay solo librerías, no más. Entonces, no hay. No, hay que producirla. No, para eso somos sujetos. Para eso somos productores. ¿No es cierto? Y, en el ámbito de lo que sea humanidad, en sentido radical, el ser humano es creador, productor, en doble sentido. Por un lado, crea sentido con las palabras. Y, por otro lado, crea realidad con las acciones y con las manos. Entonces, cuando a partir de eso desarrollamos lo propio, entonces se puede producir otro tipo de suelo. Y, ahora, ¿esto se da de la noche a la mañana? Es obvio que no. Digamos, la primera forma de industrialización, ¿cómo se llama? Inglesa surgió siglo y medio después de 1992. O sea, de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Totalmente. Ya vamos terminando. Desde un punto de vista de la teoría y de la práctica revolucionaria, en América Latina durante muchos años, con guerrillas, sin guerrillas, con militancia social, siempre se trabajó el concepto del poder. Hay que alcanzar el poder. Sigue siendo una definición necesaria la de que hay que tomar el poder. ¿Qué poder es el que nos interesa o nos debe interesar como militantes revolucionarios? Ya. Que la respuesta sería sí y no. ¿No? No desde la perspectiva moderna. En el siguiente sentido. El poder no es una cosa, no es un objeto. El fetichismo de la política consiste en concebir al poder como objeto. Marx lo dice clarísimo. El poder son relaciones sociales, políticas, económicas. Es relaciones. No está aquí, no está allá. Está él, las relaciones son sus relaciones. Y en la modernidad, la definición por antonomasia de política es que el poder es dominio. Y quien formaliza eso muy bien es Weber. ¿No? La política es el ejercicio del poder ante obedientes. Y todo el mundo está feliz con eso. Trump especialmente. O gente como Trump. Entonces, cuando nuestra izquierda aspiraba a llegar al poder, y esto lo he visto de modos trágicos, lo primero que se constituían eran dominadores. Por eso digo, ¿no? Todo proceso revolucionario en América Latina, en general desde la revolución francesa, es un proceso de emancipación, porque es de salir de una forma de dominio para recaer en otra forma de dominio. Y a veces más descarada, por decirlo. Bueno, si pensamos o creemos que la política es eso, estamos perdidos. O sea, desde esa perspectiva, no. Entonces, hay que redefinir los conceptos. Pero no es porque estén en contradicción lógica, sino porque prácticamente ha existido y existe otro tipo de experiencia política. Para eso las recuérdidas a la historia. Entonces, en parte para eso sirve la obra de Düssel, el tomo 1 y el tomo 2 de la política de la liberación. Ahora estamos en la redacción del tercer tomo, porque parece que él solito no lo va a poder escribir, porque fue la edad, ya nada más está un poco de lejos de salud. Entonces, está invitando a un grupo de colaboradores para trabajar en contradicción. Entonces, ahí lo que se ha trabajado es lo siguiente. La redefinición del contenido del concepto del poder. O sea, ¿qué significa el poder? En primer lugar, es una relación de responsabilidad y o de reciprocidad ante los semejantes. Y de ahí se deduce el concepto de política como el poder obediencial. El poder es poder en tanto ejercicio de un tipo de voluntad. Ahora el problema es, ¿voluntad de dominio o voluntad de liberación? En la modernidad es siempre voluntad de dominio. Todo izquierdista, revolucionoso, comunista, lenista, que sea, que parta del concepto de política que ha pasado en la modernidad, es un dominador en potencia. Entonces, cuando cambiamos la coordenada, y necesitamos cambiar la coordenada, les pongo un ejemplo. Yo parto así, este servidor está metido mucho en la política. Y siempre les digo a los alumnos, a las nuevas generaciones, si quieren meterse en ese tipo de problemas, lo primero que tienen que hacer es meterse en política. Agosto del 2003 en Bolivia. Después de marchas, paros, bloqueos, manifestaciones, etc., etc., se cae el gobierno de Le Boni. Y se escapa en helicóptero al aeropuerto, y de ahí se va a Santa Cruz, y de ahí se va a Miami. El pueblo está literalmente en las calles, todo tipo de cosas. Que son los tipos 6, 7 de la tarde, se anuncia oficialmente que se escapó el gol. El pueblo ha ganado, ha vencido. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los líderes? Hemos ganado, hemos ganado, ¿qué hacemos ahora? Se van a sus casas. ¿Qué hizo el pueblo minero? Que derrotó al ejército el 52, en abril del 52. El Sistema lo derrotó, llegó al palacio. Los mineros armados llegaron al palacio. ¿Qué hicieron? Se fueron a las minas, se fueron a las casas. ¿Quién le dieron el poder? A la derecha. En este caso, al almenese. En octubre del 2003, había muchos dirigentes, bueno, algunos estaban encarcelados, otros estaban en plena huelga de hambre, otros estaban en unos piquetes. No estuvieron un día, dos días, fueron semanas. Muchos estaban enfermos, cansados, especialmente los que estuvieron en huelga de hambre. ¿Y qué hacen? Se van a sus casas. Y mientras tanto, ¿qué hace la derecha? Lo primero, la derecha. No hay que decirles nada. Desde niños, les llevan en la sangre. Ellos han nacido para ocupar el poder. No tienen que decirles. Ellos, por naturaleza, se aglutinan. En la noche empiezan llamadas aquí, llamadas allá, todo tipo de cosas. Y al día siguiente era la cosa. Entonces, al día siguiente, todo el mundo se reúne en la Plaza San Francisco. Así como en la Argentina sería la Plaza de Mayo. Ay, guau, está todo el mundo lleno. La Plaza San Francisco ahí. Y todavía no se sabe quiénes van a ser los oradores. Y obviamente iba a hablar el maico. El maico era el líder natural de todo eso. Y se aparece el vicepresidente. ¿No? Sí, yo digo. Y lo dejan hablar. Y se acuse a la institucionalidad que ha producido la burguesía para consolidarse en el poder legalmente. Y se acuse a las leyes. Y dice, no podemos actuar al margen de la ley. Y la ley dice que cuando hay un vacío político, el presidente se ha ido, pues, está el vice, ¿no? El pueblo dice, órale. Toda la lucha es aprovechada por quienes saben ocupar el poder. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El pueblo mismo, cuando subjetiva la política moderna, él mismo se anula. Él mismo cree que no tiene derecho a ejercer las instituciones. Hay que cambiar esa subjetividad. Pero para eso también hay que cambiar, sí. El contenido, el concepto del poder. Exacto. Es lo que estamos haciendo. Exacto. Entonces surge el ego con el poder es mandar o bendiciendo. Pero no ha surgido de su cabecita. ¿No? Hay mucha gente que no sabe. Pero ¿qué pasa en Bolivia? El pueblo sabe, el pueblo, pueblo, sabe a quién ha formado, cuándo y cómo. Entonces le dicen, te vamos a delegar, ¿no? Para que ejerzas delegadamente el poder al servicio de nosotros. Porque nosotros, cuando eras don Nadie, nosotros te hemos recogido y te hemos llevado a estas instituciones, te hemos cargado, te hemos puesto ahí. Y el Evo dice, sí. Y al principio, evidentemente, hace eso. ¿No? Ahora, pregunta, ¿no? ¿Qué interesados de izquierda agrazan esa experiencia y la formalizan, teóricamente, y a partir de eso producen una nueva fundamentación de la política? Respuesta, solamente uno. Y el resto, ¿por qué no lo hacen? Porque creen que la política moderna es la política. Y no tienen voluntad de poder, en el sentido de ejercer la práctica teórica como para poder formular otras teorías bien fundamentadas para poder concebir de otro modo lo que sea la política y el poder. ¿No? Entonces, bueno, años estamos trabajando esto, ¿no? ¿Cómo es que se puede producir otra concepción de la política completamente distinta desde este otro marco de cosmovisión? Entonces, al principio, bueno, cuando este servidor empezó, ¿quién está en la bola? Nadie. Ahora es decir, ¿no? Ah, sí, para qué tienes razón, etcétera. Pero tenemos hipótesis más, como dicen los mexicanos, más locochonas, ¿no? Que hacen simbrar cualquier tipo de conciencia moderna y de la izquierda que dice que es radical. Yo siempre, todos los días, estoy leyendo los intelectuales de izquierda van produciendo, no solamente a nivel latinoamérica, sino a nivel mundial. Y me doy cuenta que están pensando o que no están pensando. Y en general, ¿no? Yo siempre digo, están con pajaritos en la cabeza todavía. Entonces, bueno, habrá que dar tiempo a que la gente tome conciencia histórica en el sentido blogiano de la palabra. Correcto. Y entonces hagamos el giro y podamos ir más allá del capitalismo y la modernidad. Muchas gracias, compañero. La verdad que es un gusto. Y me gustaría que dijeras qué libros tenés. Me dijiste que tenés varios libros. Sí. Dos líneas sobre cada libro. Este, bueno, el, el, este servidor, desde el 86, empezó a publicar los primeros manuscritos de un libro que se llama, que se va a llamar, hacía una epistemología desde América Latina. Este, llevo más de 30 años preparando el libro, todo eso, ¿no? Bueno, salieron dos versiones, pero volaron rápidamente. Después de ello, bueno, las tres ediciones de mi crítica de la razón boliviana, ¿no? Que es, bueno, es un intento de hacer una evaluación. ¿Cómo hemos llegado a un proceso como el actual? ¿Y qué es aquello que implica y o significa todo eso? O sea, la crítica de la razón es un ajuste de cuentas, ¿no? Es cuando la razón se pone a sí misma ante un tribunal y se evalúa. Si en qué está bien, en qué está mal, etcétera, etcétera, para ver si estamos o no preparados para esto que se llama revolución, ¿no? Tres ediciones, la última es la del 2010. Son 399 páginas. Estoy preparando la cuarta edición. Y no la he hecho por tiempo, por tiempo, fundamentalmente. Después de eso, un librito que se llama Hacia una crítica ética del pensamiento latinoamericano, donde por mí no nos lanzan estas hipótesis. O sea, ¿por qué el pensamiento crítico latinoamericano es acrítico? Bueno, sí, entonces ahí es una mala lectura que hicimos de los clásicos, en este caso, males, ¿no? Yo siempre digo, así a modo de esa visión histórica, los primeros intelectuales de la burguesía eran, bueno, en México le dicen nacos, ¿no? Respecto de los intelectuales, digamos, de la monarquía, los primeros intelectuales de la burguesía eran, bueno, nuestros primeros intelectuales de la izquierda también, ¿no? En el sentido que no sabían ver. Entonces, bueno, entonces, este, a partir de, siempre digo, ¿no? Una mala recepción teórica se puede producir una pésima práctica política. Entonces, hacer teoría no es cualquier tontera. Entonces, necesitamos hacer muy buena recepción teórica y conceptual para fundamentar buenas prácticas políticas. Ese es el problema que está, hacer una crítica ética del pensamiento latinoamericano. Después, bueno, hacer una crítica ética de la racionalidad moderna. Este, siempre es mi preocupación epistemológica, ¿cómo construimos conocimiento? ¿Qué está presupuesto cuando decimos que conocemos, este, que es la realidad? Ahí tengo una serie de colección de ensayos. Después de eso, un librito sobre hacer la descolonización del pensamiento latinoamericano. Son cuatro ensayos ahí que lanzo. Después de eso, ya me lanzo la crítica ética de la racionalidad moderna. ¿No? Después de ello, este, ya preparé la primera versión de qué significa pensar desde América Latina. Después de eso, la que salió por la editorial Alcal. Después de ello, estoy trabajando sobre el problema del fetichismo. Entonces, salieron dos versiones. Yo la llamo dialéctica del fetichismo de la modernidad. Donde voy mostrando cómo es que el fetichismo le ha cansado a la modernidad. Entonces, ahí muestro la conexión lógica de quien dice que es crítico del capitalismo tiene que ser crítico de la modernidad también. Si no, es un crítico inconsecuente. Entonces, ahí voy mostrando muy bien la conexión lógica. Hay contextos de Marx. Marx ya va anunciando las cosas. Es el gran genio. Yo me impresiono. ¿Cómo? Con contextos tan preciosos, tan hermosos. No han leído. Entonces, digo ahí en el libro. ¿Qué han leído? Han leído manuales, pues. A la Althusser y compañías. Yo les doy palo duro. A Javre me lo doy durísimo. No saben nada de Marx. Ahí se citan. Y la gente se ha acostumbrado a citar de terceras fuentes. Y no de lecturas directas. Y hablan como si... Yo conocía ese tipo de intelectuales así. Y como he tenido grandes maestros, entonces ya más o menos sé cómo. Después de ello, bueno, se me están olvidando algunos. Las cinco meditaciones decoloniales que también ha salido, digamos, una versión inicial. Fíjese, cuando está apareciendo el pensamiento moderno, no existe la idea de logos o de razón que conocemos hoy en el sentido moderno. Entonces, la conexión es en forma de meditaciones y eso hace de carne. Cuando Husserl se da cuenta de que ese tipo de racionalidad, la moderna, tiene un libro que se llama La crisis de las ciencias europeas. ¿Cómo salir de eso? Escriben las meditaciones cartesianas. Lo paralógico es que nunca los definen. Entonces, yo llegué a una situación en la cual la racionalidad moderna ya no me sirve. No me sirve. Entonces, ¿cómo camino a lo siguiente? Se llegan las meditaciones. Eso es lo que está detrás de las cinco meditaciones de colonia. Ahora van a ser siete. Que la versión más o menos dura y oficial. Entonces, yo sí la estoy definiendo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir más allá de la razón? Bueno, de un tipo de razón. En este caso, la razón moderna. Que es una idea de racionalidad. Una cosa que no es toda la razón. Eso es falso. Entonces, confundir a la razón moderna con la racionalidad es otra falacia. Necesitamos de la razón, pero no la racionalidad de la vida. No esquizofrénica ni de la muerte como la que ha producido la modernidad. Entonces, todo lo que hemos estado argumentativamente. No como meros eslogan, por decir. Y ahora estoy preparando mi comentario a los glúmenes. Llevamos como 600, 700 páginas más o menos en toda esta otra perspectiva. Cuando lean el libro, ustedes van a ver. Entonces, Marx ahí casi ya lo dijo un montón de cosas que yo no entiendo. ¿Cómo es que el máximo de siglo XX no se dio cuenta? Por eso no entendieron el capital. Entonces, ahora tenemos colgí cantidad de evidencia para que el capital no es un libro de economía. No, 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 no. Y que tal vez el peor preparado sea el economista. ¿No? Es un libro de filosofía de economía. Sigue siendo el economía. Y lo peor de todo. Bueno, ahora podemos apoyarnos no solamente en Walter Benjamin, sino también en Düssel y en Ginkielandre. Especialmente en Ginkielandre. ¿Se acuerdan de esta famosa disputa que inauguró al Düssel en el sentido de el joven Marx, el viejo Marx, que hasta cuando hace filosofía, desde cuando es el Maduro, el que hace ciencia, todo eso, ¿no? Y que deja de ser filosofía. Hoy siguen habiendo marxistas duros que siguen hablando de eso. Hábulas, por decirlo. Estamos demostrando ahora que Marx, hasta el final de su vida, no solamente hace filosofía, sino que hace teología profana. Porque somete a crítica mortal a todos los fetiches que está produciendo el capitalismo. Hasta el año 82. Porque el año 83 él se nos muere. Y este ya, oh Dios. Marx, digamos, es mentarles la madre a los marxistas duros, ¿no? ¿Qué Marx haciendo teología? ¿Qué no? Bueno, me cayó la palabra, ¿no? Teología profana. Es una teología profana, ¿no? Porque Marx está mostrando cómo el capitalismo va creando fetiches a cada rato en este mundo. Y cuando se desecha la crítica teológica, esa dimensión de la realidad como que se difumina. Pero sigue operando, sigue actuando. Y creemos en eso. Y así, bueno, estamos en ese orden.